Por motivo de las dos festividades más importantes de diciembre que es Nochebuena y Año Nuevo, el Departamento de Aseo de Acuazán informa a toda la comunidad que los días 25 de diciembre y el 1 de enero no se contará con el servicio de la recolección de basuras. Esto quiere decir que los sectores en donde se recogen la basura los días viernes eviten sacarla a la calle. Nuevamente, el lunes se continuará con el servicio habitual. Los barrios de COVID, todos los que comprende Ciudadela del Ponce, entonces esos barrios van a ser afectados por la ruta de recolección, pero nosotros retomamos nuevamente el lunes sobre esa zona. Entonces el llamado es a la comunidad para que por favor guarde sus residuos y no los presente el viernes a la ruta habitual, sino nos los guarde y nosotros los recogemos el día lunes en el horario correspondiente. Entonces el llamado es para que por favor tengan un poquito de prudencia y sean responsables con guardar sus residuos y no presentarlos, porque no vamos a pasar y se van a presentar problemas de regueros y que van a afectar nuestro medio ambiente y pues por ende nos vamos a ver afectados nosotros como habitantes. Gracias.